Servicio Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Verdaderamente son impresionantes las imágenes de lo que ha ocurrido en el mercado de San Arate. En donde, por supuesto, la gente ha perdido su mercadería. Sin embargo, dándole gracias a Dios que no ha existido pérdidas humanas. Otro terrible incendio que se ha dado ya el tercero en este año en los mercados. Es complicadísimo. Bueno, pero le damos a Lucela más cordial bienvenida. Ya le vamos a hablar de eso en el transcurso de la emisión. Le damos la bienvenida a esa emisión de Telediario. También a Francisco, nuestro cumpleaños de ayer. Francisco, buenas tardes. Feliz cumpleaños. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Karen. Y sobre todo a usted, amigo televidente. Buenas tardes. Estamos dispuestos a llevarle a usted la información que se ha generado en esta jornada. Así que ahora conozcamos nuestros titulares. Voraz Incendio. Fuego consume locales y deja pérdidas millonarias en San Arate. Y justamente como usted lo vio en las imágenes de inicio, la tranquilidad de la madrugada de este día se volvió un verdadero caos por un voraz incendio que se desató en el mercado de San Arate y que dejó cuantiosas pérdidas. Incendio en locales del mercado municipal de San Arate en el departamento del Progreso dejó miles de quetzales en pérdidas. Comerciantes lloran la quema de sus fuentes de trabajo. Sí, ahí lo tenemos nosotros. Ahí guardamos todo. Ay, Dios mío, ¿por qué estarán pasando estas cosas? Aquí nunca nos había pasado eso, a mí, el carduca. Me duele porque yo soy una mujer sola. No tengo a nadie que me ayude. Están mis hijas también, que aquí trabajamos juntas. Pero que sea lo que Dios quiera, media vez no haya muerto ninguno ahí de los patogos, de los compañeros. Las cosas materiales las hacemos primero Dios. Dios, es lamentable todo lo que ha sucedido aquí en el mercado, en nuestra casa, porque es nuestra casa donde vivimos todo el día, donde sacamos el alimento de nuestros hijos. Y realmente es lamentable todo. Las pérdidas que hubieron fueron grandes. Y gracias a Dios, yo hasta ahorita sé que no hay pérdidas humanas. Y esperamos la ayuda de los gobiernos, que nos ayuden, que nos apoyen. Lo que más necesitamos aquí en San Arte es esa bomba de agua, para que cuando uno la tenga, la necesite, aparezca ahí. Lo que agradecemos también a todos los alrededores de las familias que nos ayudaron a echar agua, del rancho, de allá vinieron a echar agua, y de Guatemala. Esperamos que todas las autoridades nos puedan ayudar, ahora que más lo necesitamos. ¡Gracias! 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 Precisamente mi compañero Julio Hernández y una de nuestras unidades viajó a este lugar del siniestro para conocer más acerca de lo que ocurrió. ¿Quién nos tiene el siguiente reporte? Julio, buenas tardes. Adelante. Adelante, Julio. Así es, muy buenas tardes, compañeros. Se da en el estudio central de Telediario. A esta hora queremos llevarles más imágenes de lo que ha ocurrido y cómo se encuentra en este momento el mercado de San Arte. Departamento específicamente, la parte afectada. El lugar donde existía un aproximado de 30 locales que servían como bodegas para almacenar diferentes productos, tanto alimenticios, cohetillos, diferentes productos de venta en este lugar, los cuales posteriormente eran llevados a diferentes locales y puestos de venta también de este mercado de San Arte. En este lugar se registra este incendio, el cual está como saldo aproximadamente a 50 locales afectados, porque no solamente esta área fue la afectada, sino también una calle, que nosotros también llevábamos imágenes donde se podía observar cómo estaban completamente destruidos varios de los locales que estaban instalados en esa calle principal, así como acá, a esta bodega donde nosotros hemos ingresado para que ustedes puedan observar y puedan ver las pérdidas que ya son pues de cientos de miles de quetzales las que ha dejado este incendio que inicia aproximadamente a las 3 de la mañana de este lunes. Vean ustedes la gran cantidad de producto alimenticio que se almacenaba en estos lugares, envases de vidrio completamente destruidos, pero llegamos hasta este punto porque les queremos llevar un dato muy importante y es que en este lugar también estaban siendo almacenados gran cantidad de producto de cohetillos y juegos pirotécnicos. Recordemos que se acerca la época navideña, se acerca la época donde este tipo de producto que ustedes podrán observar es bastante vendido. Vean ustedes acá hay luces que son utilizadas para colocar en los arbolitos navideños, también hay misiles, cohetillos que ustedes van a poder observar, estos famosos chiltepitos que pueden ver ustedes acá, todo esto también colaboró para que el incendio se hiciera más grande y se propagara. Todo esto es el saldo de este incendio que nosotros pues les hemos estado informando desde acá de San Arate, hemos llegado hasta este punto desde muy temprano, desde que se da a conocer la información de este incendio para que usted esté completamente enterado de las pérdidas que ascienden aproximadamente a un millón de quetzales. Con estos datos compañeros vamos a retornar entonces hasta el estudio central de Telediario. Muy buenas tardes. Buen trabajo Julio, muchas gracias por el reporte. Continuamos. Bueno y ante el incremento de este tipo de incendios hay que conocer alguna información en cuanto a tratar de evitarlos. Astrid Hernández nos tiene el siguiente reporte desde una de nuestras unidades móviles. Adelante Astrid, buenas tardes. Gracias compañeros por el cambio, muy buenas tardes. Y es que ante el lamentable incendio que se registró esta mañana en el mercado de San Arate, pues nosotros hemos hecho un recorrido en diferentes mercados del país. Esto para conocer cómo están organizados los inquilinos de estos mercados para poder estar atentos ante un incendio. Es por eso que estamos acá con don Valdemar Velázquez, que es parte de los inquilinos del Mercado Sur, que también es conocido como la Placita Quemada. Cuéntenos cómo ustedes como vendedores están preparados para llegar a ocurrir un incendio. Últimamente hemos tenido acercamiento entre Municipalidad y Conredo. Han venido a asesorarnos en cómo se llama en cuadrillas con datos de incendio, cómo se llama de seguridad y cómo evacuar a las personas. Eso nos está sirviendo. Ahorita que tenemos unos extintores o extinguidores para beneficiarnos de todos los inquilinos. Sin embargo, ustedes están organizados, tienen juntas directivas, tienen grupos para poder tomar acciones en el momento. Esto, pues esperemos que no, pero llegue a ocurrir un incendio. Sí, de hecho se crearon tres o cuatro cuadrillas de con datos de incendio, de evacuación y de seguridad. La otra no tengo ahorita el momento. Para venir y estar bien unidos. De hecho, si pasara alguna actividad, pongas el lado de esas baterías, ya tenemos alarmas para venir y estar prevenidos. Y todos los compañeros estén sabidos de lo que pueda pasar o está pasando. Don Valdemar, estas medidas ustedes las han tomado en cuenta debido a que este mercado ya ha tenido historia. Ya conocemos que en 1958 ocurrió el incendio, que por eso lleva el nombre de Placita Quemada, es muy conocido. ¿Es por eso que ustedes toman estas medidas como inquilinos? Así es, a raíz de todas estas situaciones que están pasando en otros mercados, nos hemos tomado la molestia de venir y, ¿cómo se llama?, unirnos para ver de qué manera podemos resolver este problema. Gracias, don Valdemar. Los mercados, los mercados más grandes, han tomado cartas en el asunto. Al momento, ellos se organizan para adquirir más extinguidores, puesto que acá en el mercado únicamente hay dos extinguidores para los más de 1115 locales comerciales que hay en este mercado. Es uno de los mercados más grandes que tiene la ciudad capital. Yo regreso con ustedes, compañeros. Muy buenas tardes. Gracias Astrid por la información y es que la prevención es la base fundamental para evitar este tipo de tragedias Recordemos son tres incendios ya en lo que va del año Uno en Quiché, luego se quema también el mercado de Chimaltenango Y ahora lamentablemente le tocó el turno a este lugar Y ya lo dijo anteriormente Francisco porque hoy fue el mercado de San Arate Pero usted recordará que recientemente también el mercado de La Terminal estuvo expuesto al fuego Y fue consumido por las llamas provocando cuantiosas pérdidas Aquí le tenemos algunos detalles y antecedentes Desde su inauguración en 1959 el mercado La Terminal ubicado en la zona 4 de la ciudad capital Es el que más incendios ha tenido, los cuales han dejado cuantiosas pérdidas millonarias y vidas de locatarios El más reciente siniestro en este concurrido mercado ocurrió el pasado 25 de marzo de 2014 En el que se consumieron más de 600 negocios El fuego inició a la 1 a 30 horas y dejó como resultado 6 vendedores lesionados y 12 socorristas intoxicados El trabajo de los socorristas necesitó más de 10 horas para sufocar el fuego que consumió Puesto de granos básicos, ropa, zapatos, abarrotes, carnes, verduras y frutas Los inquilinos se enteraron del incendio e intentaron sofocar las llamas con lo que tenían a la mano Una enorme cortina de humo se elevó al cielo y alarmó a la mayoría de habitantes que residen cerca de esa zona Al final los bomberos lograron controlar el siniestro que una vez más dejó a los locatarios hundidos en la desesperación Pero dos años más tarde han surgido de las cenizas y los nuevos locales podrían ser inaugurados a finales de este año Un cortocircuito habría provocado el fuego en el mercado de artesanías de la capital centroamericana de la fe, Esquipula Chiquimula El fuego se produjo desde la una de la madrugada del 12 de agosto de 2015 y se extendió a la mayoría de locales Impresionados por lo ocurrido, los locatarios llegaron con recipientes con agua y botes de arena Y comenzaron a sofocar el siniestro que consumió ventas que en su mayoría guardaban velas y productos para venerar al Cristo Negro de Esquipula Bomberos departamentales municipales acudieron al lugar para contrarrestar las llamas con apoyo de socorristas de Zacapa Las pérdidas fueron millonarias y ese día se consumieron 3 mil locales Lo que trajo a la memoria de los vendedores aquel 27 de noviembre de 2013 cuando otros 200 puestos más se quemaron en el lugar Claro y esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que es necesario tomar las medidas de precaución Para evitar este tipo de incidentes que ocurren a veces por accidentes, no de una veladora o de un cortocircuito O que no dejamos apagados los aparatos Justamente yo tomé nota de eso porque lamentablemente esto no tiene un horario en que ocurra Y si ocurra de noche, entonces tome usted en cuenta que hay que revisar las instalaciones eléctricas Evitar dejar candelas y veladoras, Ali, como tú decías Y apagar los aparatos que realmente no tengan que estar encendidos de noche Así que esto es para evitar este tipo de vitalidades Claro, y hoy que estamos tan cerca de las festividades de fin de año También tener precaución con los juegos pirotécnicos Así que, ¿qué le parece si nos vamos a una breve pausa? Pero usted siga con nosotros porque hay más noticias cuando regrese Usted se informa en Telediario Agradecemos su sintonía aquí en Telediario Y es que tremendo susto se llevaron pasajeros de una unidad del transporte colectivo Que se dirigían al Segma Ya que el vehículo perdió el eje trasero Provocando un serio concesionamiento vial Tremendo susto se llevaron las personas que iban a bordo de un bus de rutas cortas Al momento que el piloto perdiera el control de la unidad por aparentes fallas mecánicas Ocasionando que colisionara con una pared Y que el eje trasero se desprendiera por el fuerte impacto El transporte colectivo quedó atravesado en los dos carriles al ingreso del Segma Bloqueando el paso Cientos de usuarios tuvieron que caminar grandes distancias para poder transbordar Y así trasladarse al lugar que se dirigían Curiosos del lugar dieron a conocer que afortunadamente no transitaba ninguna persona en el área Al momento del accidente De lo contrario, se estaría lamentando pérdidas humanas Automovilistas se vieron afectados ya que las filas de carros alcanzaron los 3 kilómetros Sobre la ruta al Pacífico hacia la ciudad capital Vamos a cambiar de tema y con esta nota queremos tocar las fibras de su corazón Y es que Josué Ricardo Beltrán es un menor de 13 años Y desde hace un año médico le diagnosticaron leucemia linfoblástica Y eso no tiene dinero para el pago de quimioterapias y medicamento Por ello vecinos han hecho una serie de actividades para apoyarlo Y ayudarlo allá en el municipio de Amatitlán Ante la necesidad que existe para pago de medicamentos y quimioterapias De Josué Ricardo Beltrán de 13 años Quien padece de leucemia infoblástica desde hace un año Vecinos de su comunidad en Amatitlán Se unieron y realizaron un desfile con bandas escolares Y algunos voluntarios Con botes en las manos salieron en las calles importantes del municipio Para solicitar la ayuda económica de las personas Algunos vecinos salieron a la puesta de sus viviendas Y no dudaron en unirse a la causa Depositando su ayuda económica Familiares del menor aseguran que necesitan un promedio de 7 mil a 10 mil quetzales Para el pago de las quimioterapias y algunos medicamentos Mientras se logra el objetivo Josué continúa con la angustia de sentirse mejor con la medicina Y ver los días pasar con dolor en sus piernas Por la falta de la quimioterapia Yo tengo una leucemia Una leucemia O sea cáncer en toda la sangre Y me empezó el año pasado con un dolor en un tobillo Y entonces el dolor se me fue corriendo para la pierna Y me llevaron al hospital San Juan de Dios Y ahí estuve ingresado 24 días Luego de estar ahí Me hicieron el diagnóstico Y era un dolor que me agarraba muy fuerte Me ponían medicamento y no se me aliviaba Luego me trasladaron a la fundación de UNOP A pesar de su enfermedad Josué se muestra optimista Y espera sanar para graduarse como médico Para salvar la vida de las personas Pero este domingo Logró cumplir uno de sus sueños El viajar en una motobomba de los bomberos Y como un verdadero oficial Agradecía a las personas Su ayuda desde la unidad Él quería subirse a una motobomba Y que él quiere ser médico cuando él sea grande Para apoyar a más niños Como a él lo están apoyando Yo quiero vivir muchos años Yo no me quiero morir Y dejar sola a mi mami Dijo Josué Espero trabajar para apoyar en la casa Por eso reitero el llamado A las personas de buen corazón como usted Amigo televidente Si usted quiere ayudar a Josué Puede comunicarse al número de teléfono 4386-1861 Les pido su colaboración Para que me ayuden a recaudar fondos Para unos medicamentos Que necesito comprar Y espero que me colaboren mucho Ya lo ve Hay personas que ya están haciendo algo Para ayudar a Josué Pero hoy la propuesta es que usted También se una Porque juntos somos más Y podemos cambiar La realidad De un niño En esta oportunidad Es Josué Así que lo invitamos a hacerlo Pero también déjenme comentarle Que hoy es el día mundial De la diabetes Y usted debe conocer Que en Guatemala Ya esta enfermedad Ya esta enfermedad Es catalogada como una epidemia Debido a la gran cantidad De personas Que la padecen La obesidad y sedentarismo Pueden considerarse Dos causas principales Del aumento de personas diabéticas En el país Somos una población De alto riesgo Para el desarrollo de diabetes Y también esa incidencia Aumenta con relación A la edad Después de los 70 años Más o menos El 20-25% De la población Llega a ser diabetes Entonces Es algo muy importante Pero si tiene que ver Mucho con las costumbres Refirió que aproximadamente 1.5 millones de guatemaltecos Presentan estas afecciones Sin embargo Existe la posibilidad Que la misma cantidad Este padeciendo la enfermedad Sin tener un diagnóstico Hay algunos estudios Hechos en población indígena Que hablan que en el año 92 En una comunidad específica La incidencia era de 2% Pero luego un estudio 10 años después Ya nos dice que es del 12% Entonces esto Lo que nos dice Es que ha ido en aumento Enfatizó la necesidad De prevenir Para no sufrir complicaciones Con la invitación A mejorar Hábitos alimenticios Y el estilo de vida Bueno Ahora le vamos a dar Un giro a la información Y es que ya notó usted Que las noches Están más iluminadas Le cuento Esto se debe Al acercamiento de la luna Por lo tanto El día de hoy La luna será Un espectáculo No se lo pierda Realmente Está perfecto Para poder tomar fotografías Según los expertos Así que Vea la siguiente nota Miles de personas Esperan con ansias La llegada de la noche Para disfrutar Del fenómeno llamado La superluna La cual será La cual será La más grande Y brillante Registrada En las últimas Siete décadas Las lunas llenas De octubre Noviembre Y diciembre Tendrán lugar Como cuando esta Se encuentre en su perigeo O punto más cercano De aproximación En su órbita Alrededor de la Tierra Lo que las convertirá En superlunas Este 14 de noviembre Se espera Que no solo sea La más cercana Y brillante Del 2016 Sino también La más grande Desde 1948 La luna llena No llegará Tan cerca De la Tierra Hasta el 25 de noviembre De 2034 Según un comunicado Publicado por la NASA Este lunes La luna Estará a solo 356.509 kilómetros De la Tierra Si las condiciones Meteorológicas Lo permiten El impresionante espectáculo Se podrá ver En todo el mundo A simple vista Así que prepare su cámara Pero sobre todo Abríguese adecuadamente Porque hoy La luna Será un espectáculo Y de esta forma Vamos a un corte comercial Y luego regresamos Por su parte El Consejo Nacional De Atención al Migrante También externó El temor Que existe Entre los migrantes Guatemaltecos De ser deportados Pues la introducción Es de que existe De alguna manera Mucha zozobra Y temor Por la reciente elección Del señor Donald Trump Lo cual Uno de los primeros temas Que queremos abordar El día de hoy Es ya las denuncias Que tenemos En el departamento De Chimaltenango Porque el coyotaje Ya empezó A hacer una campaña Para promocionar Sus servicios Con el tema De que Llegando Trump Al poder Siendo ya electo Presidente Pues se va A prohibir El ingreso De la migración A Estados Unidos Por lo cual Están ofreciendo Hasta pagos Fraccionados En Chimaltenango Se daba la característica Y es donde Hemos tenido Más denuncias Que se daba Un primer pago Antes de Ir en el viaje Rumbo a Estados Unidos Y al llegar Se daba el segundo pago Eran dos pagos Eso es como Una de las características De Chimaltenango Sin embargo ahora Los coyotes Están ofreciendo Pagos fraccionados En los cuales Pues de alguna manera Nuevamente Vuelvan a utilizar El tema De la estrategia De Que sean Por pagos Y que además Nuevamente Sean sus terrenos O sea que Estamos viendo De que el coyotaje Está aprovechando El tema De la coyuntura De la elección De Estados Unidos De alguna manera Esto también Incide En la comunidad Migrante En Estados Unidos Porque Están De alguna manera Pues incentivando Que nuevamente Niños No acompañados Por el tema De la reunificación Pues vuelvan A ir A Estados Unidos Por La manifestación Que ha habido De parte De los traficantes De personas De que definitivamente Si se construye El muro Va a ser muy difícil La llegada A Estados Unidos Y es que Lógicamente Es el temor De las personas Que están allá En un estatus De ilegalidad Y las consecuencias Que estas medidas Podrían traer Cuantas aristas Tiene esto En mano de obra Oportunidades Y las remesas Que es sumamente importante Eso debería también Preocupar a Guatemala Pero bueno Nos vamos a una pausa Quédese con nosotros Más noticias al volver Ya volvemos Ya estamos de regreso Con más información Déjeme comentarle Que los bancos Del sistema Aumentarán Los controles Esto sobre Las transacciones Sospechosas Por el incremento Del flujo de dinero Para fin de año Y tienen unos controles Cada vez más estrictos Para poder asegurarse Que no vayan A utilizarlas Para actividades De lavado Y esta época Donde hay un mayor Movimiento de dinero En la economía Es donde tienen Que elevar Sus niveles Sus sombrales De control Y nosotros Nos aseguramos De que las instituciones Bancarias Vayan cada vez Siendo más exigentes Con sus controles A la vez Que facilitan Las actividades Económicas Y a sus clientes Les facilitan Las actividades Comerciales Y de esta época Donde las personas Usan su dinero Porque reciben Su aguinaldo Pues es la época De gasto Bueno y siempre En este tema Muchas motocicletas Que circulaban Con placas provisionales Tendrán próximamente La placa formal Las cuales ya están A disposición Según la SAT Bueno y es que Realmente se ha sabido Que derivado De la entrega De placas Formales Se había permitido Que muchos motociclistas Que estaban adquiriendo Sus motos Se circularan Con placas provisionales Pero se ha informado Ya por parte De la superintendencia De administración tributaria Que a partir de la fecha Ya están disponibles Las placas Para que puedan cambiarlas Y hacer uso De las que son De uso oficial Valga la redundancia Y ahora déjeme informarle Que 62 empleados Del Congreso De la República Fueron beneficiados Hoy con una medida Cautelar Esto después De ratificar Una denuncia Que habían interpuesto En contra de Mario Taracena El juzgado de turno De femicidio Otorgó medidas cautelares A 62 trabajadoras Del Congreso De la República Quienes ratificaron La denuncia En contra del presidente Mario Taracena Gerson Sotomayor Emilio Dávila Figueroa Y Edgar Arturo Ramírez Por los delitos De violencia Contra la mujer Abuso de autoridad Y violencia psicológica El juzgado de femicidio Ordenó a la jefatura De la Comisaría 11 De la Policía Nacional Civil Prestar las medidas De seguridad Durante un plazo De dos meses Esto para evitar Que las personas Antes mencionadas Se acerquen O traten De agredirlas Como medida De represalia Por haber ratificado La denuncia Según indicaron Los trabajadores Estas medidas Fueron garantizadas A raíz Que el señor Gerson Sotomayor Y Emilio Dávila Constantemente Acosan A las mujeres Amenazándolas De varios días Sin goce de salario La Policía Nacional Civil Fue notificada Para estar atenta Ante cualquier llamado De las 62 trabajadoras Del legislativo Para proceder En contra del presidente Del Congreso Y su personal De confianza Si continúan Con las agresiones En contra De las trabajadoras Bueno así finaliza Esta emisión De Telediario Agradecemos Su sintonía Compañeros Buenas tardes Buenas tardes Francisco Y no podemos Pasar desapercibido El hecho De desearte Que sigas Con muchas bendiciones Luego de que ayer Celebraste tu cumpleaños Nosotros Estamos muy contentos Con ellos Y te deseamos Siempre lo mejor Así es Feliz cumpleaños Francisco Buenas tardes A ustedes Buen provecho Con permiso B ja B ja B ja B ja E B ja B ja ¡Gracias!